La riqueza cultural de Honduras. Trozos arqueológicos de Guatemala. Son algunos de los atractivos turísticos que han llegado a El Salvador, como parte de la Feria Centroamericana Travel Market 2017. Entonces es una gran oportunidad para nuestro sector privado de poder realizar negocios y poder estrechar nuevas alianzas y poder hacer nuevos circuitos de turismo para llevar más visitantes y turistas a nuestro país. Del 3 al 8 de octubre, El País es la sede del evento más importante de comercialización turística centroamericana, que busca promover y comercializar la región como un importante destino turístico, esta vez ante Europa. En esta edición, en la 11ª edición, hemos tomado la iniciativa de invitar a España, a Italia, a Inglaterra, a Francia, a Alemania, a Holanda, a Finlandia, a los países nórdicos. Para mí es un honor recibirlos. En total son 98 expositores de toda la región centroamericana los que esperan sostener encuentros con más de 78 mayoristas europeos, que son especializados en comercializar destinos turísticos. Estar en esta feria nos permite exponer a Guatemala con toda su diversidad cultural y natural para poder potencializar los negocios que podamos tener con los países europeos. Al cierre del 2016, Centroamérica recibió 21.4 millones de dólares, lo que representa un incremento del 6.5% con respecto al 2015. Primero que desde el 2010 hasta el 2017 hemos crecido permanentemente. Hemos recuperado, no solamente recuperado el número de turistas que hemos recibido, el gasto turístico lo hemos casi triplicado. La feria Centroamérica Travel Market también abrirá sus puertas al público para dar a conocer una pequeña parte de cada país. La actividad turística en la región generó el año pasado divisas de más de 19 millones de dólares, lo que motiva a la realización de ferias de esta índole. Con imágenes de Manuel Velásquez, este es un informe de Carla Carranza.